Usaquén celebró sus 473 años de fundación, tiempo en el que pasó de albergar población indígena para convertirse en un sector totalmente urbano que actualmente aloja 425 mil habitantes. El tiempo ha cambiado todo porque empezaron a la gente a desaparecer, empezó a llegar más gente nueva, empezó gente a comprar los terrenos de acá para poner negocios, inclusive nosotros que nacimos acá y queremos venir a visitar a nuestros familiares que vienen acá a veces no podemos entrar y la gente lo mira a uno como extraño. La localidad goza de una amplia riqueza natural que los habitantes aún luchan por conservar, una muestra de ello son las iniciativas adelantadas por la alcaldía local. Usaquén es una de las pocas localidades que tiene en su población gente de estratos de todos los estratos socioeconómicos, sus culturas, sus dinámicas, sus problemáticas, entonces por eso la hacen una localidad tan especial.